Grupo Fórmula presenta La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita Amigo Amo de Casa Uriel en la cabina Ya deje de hacerle al tío Lolo Que es lunes y nadie va a apreciar Su esfuerzo, mejor súbale a su Radito que ya llegó la hora del Comentario picocito, la hora de la Información y estas Estas son las noticias Te voy a cambiar El nombre El PRD inicia Proceso para convertirse en Un nuevo partido, te llames Como te llames, para mi siempre Apreciarás el méndigo PRD Amlo de gira por el sur Entrega programas Habla del Tren Maya Y a cambio Le pintan un dedo Que gachos malagradecidos Pero Amlo no se deja Y en la mañanera les dice No sean chilletas El sargazo Ni es para tanto Sonríe Estás en cámara escondida Fotos y videos Ya pueden ser pruebas Ante juzgados cívicos En CDMX Completamente en vivo En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Fórmula Universidad Presenta el mejor equipo De México Con la peor dicción De toda la radio La radio de la república La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Mi amigo Amel de casa Por fin es lunes Ya se acabó ese mugroso Fin de semana Guácala Guácala los fines Guácala descansar Pecador ¿Quién se la pasó bien El fin de semana? Nadie Yo rezando Señora bonita ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros Fíjese Y es lunes de vacaciones Ya empezaron los niños La vacación Ya salieron Pobre usted señora Pero ¿sabe qué? ¿Qué hay que hacer esa tradición? Agarre esta media hora Dígale al chamaco No me esté molestando Ni soy tu mamá Vaya a prender la estufa Vaya a prender la estufa Ni siquiera soy tu madre Ponte a jugar La próxima media hora No soy tu madre Te trajo tu papá Ponte a limpiar Ponte a limpiar los frijoles Exacto Pónganla a limpiar los frijoles Quítenle la piedrita del arroz Señora Porque ya esto Estén en la radio de la república La saluda Como las últimas dos semanas Ricky Moreno Este Porque Chumel Ya es la última semana De vacaciones de Chumel Ya Esperamos Yo digo que ya ¿no? Pues mira Vamos a definir ¿Qué son vacaciones? Si lo que está haciendo Actualmente Chumel Son vacaciones Está generando No sabes que va a llegar Y yo decía No estuve generando contenido De primera Va a llegar cansado Va a llegar cansado Va a llegar cansado Ya saben Pero bueno Déjenme los presentos Valdo Cazares como siempre A mi izquierda Sí señor A mi derecha como siempre El GAP Servidor y amigo Y por allá en los micrófonos Choche Uriel y todo el bello equipo Y es que el fin de semana La pasé muy bien Porque estuvo muy bueno Fíjese Y es que el sur El sur Osvaldo Eres un digno representante Del sur Ah que bonito es el sur El sur me representó Este fin de semana México fue el sur Me representé Fíjate por primera vez Lo podemos decir Todos somos el sur Por primera vez decir México fue el sur Siempre es el norte Acá los chidos Pero no Hay que pasar chance Hay que pasar chance Todos somos México Y es que fíjese AMLO visitó Quintana Roo Para entregar programas sociales Y hablar del Yo diría mentado Del bendito Tren Maya ¿Qué calificativo le pondríamos? Dejámoslo en Tren Maya El Tren Maya Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Se presentó En un evento En Quintana Roo Para encabezar la entrega Y ver sus programas sociales Porque usted ya sabe Que esto de la cuarta transformación Si no lo entrega el presidente Pues no No, no cuenta Y no es que sea No cuenta Tiene que ser Y las manitas Para que llegue el presidente Toma 30 millones votaron por él Se los tiene que dar en la manopla Oye, las gracias Exactamente Y aprovechó como decía Pues para el desarrollo del Tren Maya Que es 0% Pero ya está Un día va a llegar En planes ya está Ya está casi terminado ¿Alguna ¿No? Todo bien Bueno Lo del sargazo es un asunto menor Y lo vamos a ejemplificar En la Ciudad de México Se recogen diariamente 13 mil toneladas De basura y el sargazo Y estoy dando otra nota ¿Verdad? ¿Por qué pusieron la mañanera después? Si estamos hablando de la mañanera ¿No? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Ah, del tren El presidente de la república Señora bonita Mi amigo amo de casa Se refirió Que su gobierno Está en contra de la corrupción Y que no había visitado Este estado Este bellísimo estado Para no interferir En el proceso electoral Que culminó En las elecciones Celebradas El pasado 2 de julio Como todos supimos Como a todos nos dio Roncha ese día Respecto al tren Maya López Obrador También anunció Que se habrá una Que se hará una inversión De 40 mil millones De barucos Para su construcción misma Que detonará La generación De empleos Especialmente El de él Su empleo Señor ¿Qué tal? Buenos días Ya llegué Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Este nada Estaba creo que En otra estación Estaba aquí en Colón de Franco Eso pasó Eso pasó Pero pasó algo muy Así como lo que nos acaba De pasar de Osvaldo También pasó algo allá ¿Usted cree que? No ¿Usted cree que así es? No Esto es parte de un sketch ¿Qué pasó Osvaldito? No, no, no Es que Estábamos hablando Me quedé como que hablando Del sur Y me quedé con la parte Que íbamos a hablar De Mérida Pero no Es que fue a Quintana Roo Y a Mérida No, y seguía allá Y fue a Tulum Estás con Tulum ahorita Pero fíjese Y es que Ya cuando estaba presentando Este proyecto Pasó algo Es lo que decimos Que pasó algo Que nos representó A todo México Y es que el sábado AMLI tuvo un evento oficial En Mérida Yucatán Allá en la Tierra de Os En el que anunció Los programas Estos que les estábamos platicando Y de repente Hubo una alumna ¿Cómo decir? ¿Los robó la atención? No, no fue una Eso es un error Que está comunicado En los medios O sea, ya salieron El video completo Mucha gente Estaba haciendo eso Estaban jugando Con la cámara ¿Sabes? No era No fue una Captaron a una Porque se ve muy claramente Esta muchachita A ver Vamos a pedir a producción Que nos ponga el video Vamos a dejar los micrófonos abiertos Para platicar esto Porque esto Es el video Si fue una joya Por favor producción Pongan el video ¿Qué hay en la pantalla? Esa luz Ah, que aparecen ustedes Toma Toma señora Y le pinta Y le pinta Para la gente de radio ¿Qué vimos señor Ricardo? Es justamente Se ve al presidente Porque ya está grande Es como cuando vas A la entrega de papeles De grabación Y está la cámara La cámara escondida Que ahorita vamos a ir también para allá Y de repente empieza a ver Que se te empiezan a tomar Y nos mandan saludos Y nunca falta Siempre falta el paisano Siempre falta el paisano Que pues Es una pintadita de dedos Que sus cremitas Y pone el dedo grosero Así es Mira, tras varios minutos De transmisión Amli querido Hizo una pausa Tras advertir La constante risa Del respetable Amli todo inocente Preguntó ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Ignorantes A lo que el público respondió Que se reían de las pantallas Entonces pusieron la toma A las pantallas Y lo que vimos fue El dedo grosero Lo que dices Que fueron varias personas Pero lo que nosotros Alcanzamos a ver Fue por lo menos En ese extracto Se ve una Así es A una escolapia Extendiendo Ahí va mi pregunta La Britney señal Ahí va mi pregunta Es simplemente La juventud Se quiso hacerla chistosa Claro Es eso O sea Es la travesura De O es una falta De respeto A la institución presidencial Y a la cuarta Transformación Es una falta de respeto Sí, es un adolescente También Así es Lo hagamos como una broma Una broma chusca Lo que vemos es que no iba dirigida Al presidente Sino nada más lo hizo Como por chistosa Sí, sí Ah, estoy en la cámara Ah, mírenme Así como Ah, estoy en la cámara No sé qué decir Voy a irme a otra noticia Porque estamos En la mañanera No pasa nada ¿La quieres meter a la cárcel? No, no, no Es que si hubo medios de No, claro Es que ahí sí Te voy a decir Es que va a parecer Que va a defender al presidente Pero yo creo que es una Pues una travesura de juventud Es un chascarrillo Son sus dos minutos de fama Y nunca sale Que dice Ese es el reflejo De la juventud Que está Que Andrés Manuel Está haciendo O sea Porque son Y de la izquierda moralina Que se la pasa nada más Buscando cómo defender Pero no quiero defender O sea Es una broma estudiantito Vamos De eso a un sacacacas No hay No hay ninguna distancia O sea De un calzón chino Exacto O sea Hubiera pasado a Andrés Manuel Y le hacen calzón chino Así es Pero es por un collazo Como decimos en mi pueblo ¿No? Pero como dice Franco Es cambiado Es por la anécdota No es por hacer Ya no pasa nada Dice Acto seguido Las cámaras apuntaron A un grupo de estudiantes Presentes en el evento Y en una acción imprevista Con una agilidad felina Una de las estudiantes Mostró el dedo Pues el dedo medio de la mano Mientras sus compañeras Reían a carcajadas Porque no sabían Dónde meter sus caras No, pero las amigas No, pero las amigas No sabían Dónde meter la cabeza No, no, no Es que siempre hay una valiente Mamá un cholo Sí, sí, sí Un cholo Siempre hay una Siempre está así Es la que va a acabar tatuada Ajá O embarazada Ya sabes O sea Es la que Arroba Ricky Moreno La que experimenta primero Siempre es la que experimenta primero Ay, ya me tatué Ay, ya me embaracé Es la que fumó En la secundaria Ajá Es la que fumó Es la que fumó En la secundaria Y que al rato va a ser La primera mamá luchona Mira, al menos ya no fui Lo que he peor pasado En el día de hoy Ya no fui yo Gracias Ricky Pero bueno Al parecer el presidente No se dio cuenta de lo sucedido Porque ya está viejito Es como ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Ni estaba viendo las pantallas Él no estaba viendo las pantallas Es que me cae muy bien Porque es ¿De qué se ríen? A ver Aparte está con los chavos Estás con los chavos Y lo Qué chiste Qué chiste con los chavos Qué nuevo hay con los chavos Qué rock and roll Con la chaviza Con la chaviza No con la mumiza Así es ¿Qué onda maestros? Les gusta el rock Es que así pasa Cuando estás con chavos Te llenas de juventud Así yo por eso Quiero ir a dar clases Por eso vos sos De la fiesta de Gio Exacto Porque te llenas de juventud Así que onda Y los chavos ¿Qué escuchan hoy jeans? ¿Qué es esta cosa En un cuadrito? ¿Qué tiene la carita De Bart Simpson? ¿Qué es? Chavos recuerden Díganlo a las drogas ¿Por qué estamos? Sabe chistosa Estamos a ver chistosa ¿Por qué? Pero bueno Señora Es que vamos aquí ¿Por qué? Que es esta pastillita Con bob esponja ¿Qué era? Ya loco No van a decir las señoras ¿Por qué estamos aquí promocionando? Oye Fíjate Lo de ahí Entonces empezó Fue a Mérida Fue a Mérida Pero ahí no descansó El señor dijo Es que estás en el sur Estás en el fin de semana En el sur En el caribe de mexicano Y dices ¿A dónde más voy? Pues a Quintana Roo Justamente Y aparte Ahí me va Porque agarraron Infraganti Y Andrés Manuel ¿Y sabe por qué? Porque justamente Reapareció Don Oscar Cadena En la Mañanera Es que vive en Quintana Roo Vive en Quintana Roo Sí Le mandamos un saludo Este A Don Oscar Que apareció en la Mañanera Y obviamente Pues el señor Tiene tablas Gente de la televisión Siempre Así somos la gente de radio La gente de radio El señor radio, televisión Y le hizo unas preguntas Muy interesantes a Andrés Manuel Que ahorita se las vamos a platicar ¿Por qué? Porque ya viene el corte comercial Bueno, fíjese Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Encabezó la reunión Del Gabinete de Seguridad Federal En Quintana Roo Donde fue cuestionada Por el periodista Como le decía Don Oscar Cadena Quien fue con sus tradicionales Tirantes de cámara infraganti Y sopa de videos ¿Te acuerdas de esos videos? ¿O no? ¿Te acuerdas de esos programas? De sopa de videos no Pero de cámara infraganti ¿Cómo no? Sopa de videos ¿De sopa de videos? Es cuando mandabas tu VHS Claro El cacahuatazo El mejor video de YouTube Si usted tiene Busca el cacahuatazo Oiga, pero el señor Ahora sí Ya me agarró el corte No se nos vaya señora Nos quedan unos segunditos Vamos a regresar Con las preguntas Que le hizo Oscar Cadena Porque verás Se puso bueno Que hasta Jorge Ramos dijo Muy buenas preguntas Se levantaron en Cancún Muchas gracias Por cuestionar al presidente En Cancún Nosotros ahorita regresamos La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en Facebook Estamos en Facebook Ya estamos en Facebook Estamos en Facebook Y nos vamos al corte Con una sola nota Nota y media Vamos a decir que Nota y media Y yo me adelanté Con la segunda Pero miren No pasa nada amigos Aún no resucita Periodistas muertos No, lo que pasa es que Es un periodista Que ya está Ah, por Nino Canún Porque apareció Nino Canún No, pero él No, pero O sea, Cadena sigue trabajando Ha tenido programas En TVCUN Lleva siglos No, y tiene un concepto Ahorita que se llama En Cadena TV Con Chica Lleva muchísimos Sí Lleva bastante ahí Sí, padrísimo Sí, les mando un saludo Me preguntan ¿Qué me pasó? Que estuvo buena la fiesta Fue un error amigos La verdad es que siempre Empezamos con la mañanera Entonces ya estaba leyendo Todo el guión Y hasta que ya en la mitad De repente dijeron Ah, pues vamos a empezar Y me fui directamente A donde empieza la mañanera Y de repente dije Qué raro Porque estoy hablando Del sargazo Cuando estábamos hablando De otras cosas Pero bueno Ricky, salúdame Saludos a Luz García Dice Es día de las socorristas De la Cruz Roja Donan a la Cruz Roja Siempre Ah, un saludo A los socorristas Un abrazo Un saludo a Eduardo González Un saludo a Gio Que es su cumpleaños Gio y Betito Rescatistas Ya subieron sus fotos Oye, Gio Rescatista Y Frida Rescatista Es coincidencia Conincidencia no creo ¿Y luego qué pasa con el perrito? ¿Lo duermen? No No, no, no Imagino que va a vivir A una granja Con otros perritos Rescatistas La dan en adopción Un saludo a Norma Angélica A Dulce A Guille A Andrea Mondragón Y a Rebeca también Por favor, cómo no Un saludo a Víctor Hernández Es fan destacado Dice Víctor Hernández No nos importa Víctor Dice Nunca me leen Más que cuando Dije una tontería Como esa tontería también Como esa tontería Dice Joaquín Calva Compartan la dirección Para la memorabilia Ah Ahí les va Este Si usted quiere ser parte De este programa Y le desea Mandarle un regalo a Víctor Y a su pelona Este Que la gorrita Que su gorrita Del pan Del pan O si usted quiere Hacernos feliz La de Colosio Que es el Santo Grial Es el Santo Grial Es el Santo Grial Que tanto buscamos Este sí ¿Qué dijimos? ¿Qué hay de regalo a la de Colosio? No, el paquete que tú das A las afortunadas No, pero no Que tú El paquete Osvaldo Mándame un saludo Por favor Un saludo desde León, Guanajuato La dirección es Este Radio Fórmula Universidad Universidad 1273 Colonia Acacias Es Acacias En la esquina que arma Coyoacán y Universidad En el Metro Coyoacán Saludos a Tijuana Entre el Metro Coyoacán Y los tacos de guisado Saludos a Oye En el Tierra Frente a la plaza esta Que no tiene cine A galerías A galerías Val es madre Porque no Nadie va Centro Coyoacán Centro Coyoacán No tiene cine No lo había pensado Oye ¿Te acuerdas cuando Cuando Memo Hizo tiempo En los tacos de guisado? O sea Llegó temprano Y dijo Ay voy a pasar el rato Y se fue a los tacos Pero traía la venganza De Moctezuma ¿No? En la panza Saludos a Reynosa Saludos a Tabasco Que ya nos escuchamos por allá Saludos a todos los que nos siguen Solo con AT&T Más recarga Desde 100 pesos Y disfruta Una hora diaria De YouTube Para ver tus videos favoritos Tu recarga Tu mundo AT&T La Radio de la República Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso Señora Bonita Ya es lunes Como le habíamos dicho Y empezó Empezó muy bonito el día Porque Andrés Manuel Anda ya en Pues en Cancún Anda muy caribeño Anda muy caribeño Anda con la sandalia Y calcetín Sí Esos que sí Esos que sí quieren al sur Y pues como le decíamos Desde temprano ¿A ti no te gusta ir al sur? A mí me encanta Me encanta ir al sur A mí hacia el sur Me fascina ir Pero le decía Que Andrés Manuel También anda allá Ya fue a Mérida Ya fue a Campeche Ya le pintaron dedo Pobrecito mi Andrés Manuel Y ahora resulta que Hoy sí se puso muy buena La mañanera Porque le decíamos Antes del corte Que fue don Oscar Cadena No solamente nos dio Mucho gusto verlo En pantalla Que le mandamos un saludo A su proyecto en Cadena TV Sino que Hicieron preguntas Muy buenas Sobre el sargazo De verdad que Ya es un problema No es un problema menor Y tristemente Andrés Manuel dijo Pues que sí Que no era pa' tanto Cuando se le hizo la pregunta De que opinaba De la situación Que estaba pasando Del sargazo Durante su conferencia Mañanera De esta mañana Desde Cancún Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró Que el fenómeno Del sargazo Se vive En las costas De Quintana Roo Y es un problema Heredado De administraciones Anteriores Como acostumbra Decir Últimamente Le echamos la culpa A los que estaban antes Como lo de Hitler Que se ha magnificado Para cuestionar Es que me dio mucha risa Ese de Que Hitler Le habían dejado La inflación alta Y que dijo Y luego salió En todos los memes Que decía No es que nos dejaron Un cochinero Bueno pues Andrés Manuel Volvió a decir Que sí Que efectivamente El sargazo Es un cochinero Que no le correspondía A él Pero como usted Saque yo Que no me va a creer Yo sé usted Señora bonita Que dice No Andrés Manuel Estás exagerando Estás exagerando Andrés Manuel Claro que está consciente Claro que le importa El sargazo Por supuesto Que está consciente Que el turismo Es una de las industrias Más importantes De este país Y que debemos De protegerla Por eso estoy haciendo Un tren Por eso estoy haciendo Un tren Y el sargazo Me lo va a llevar Espérame Déjeme Vamos a poner este video Y dejamos los micrófonos Abiertos para platicar Lo del sargazo Es un asunto Menor Lo voy a ejemplificar En la Ciudad de México Se recogen diariamente Trece mil Toneladas de basura Y el sargazo Significa recoger Trecientas cuarenta mil Toneladas Estamos hablando Del tres por ciento De la basura Que se recoge en la Ciudad de México Ok Las condiciones son diferentes Ahí va Ahí va Ahí está Estamos hablando del tres por ciento Trescientos cuarenta y un kilos De sargazo Trescientos cuarenta y un kilogramos diarios De sargazo No Espérate Ahí le gritan No Ahí le gritan No Mira Ahí está Oscar Enojado Una Mil toneladas Eso es Como el ocho por ciento Más o menos Y Repito En la Ciudad de México Es el mejor servicio El de la recolección de basura Ok señor Señor Nosotros No es lo mismo Si tenemos la seguridad Poner Toda la basura En el monumento Sin problemas A la independencia Es el que valiente Poner toda esa basura En el monumento A la independencia O sea Como se las acuerdan El Manuel les dijo No sean chillones Provincianos mugrosos Allá en la Ciudad de México Allá en la Ciudad de México Tenemos tres mil millones De toneladas diarias Aprenden español primero Y aquí están llorando Por sargazo Trescientos kilos Por trescientos Primero dijo tres mil Y lo dijo trescientos En eso se quedó Y obviamente Y es lo que les decía Ejemplar de verdad Un abrazo fuerte A todos nuestros Bueno a los que si son periodistas Sí se le pusieron al tiro Se le pusieron al tiro Don Oscar Y todo el equipo Porque se oía ahí la voz Y levantan y decían No, no señor Es que usted está minimizando Lo malo que es el sargazo Porque el sargazo Acuérdense Aparte que se ve horrible Huele horrible Huele como alba Nosotros tenemos Como el gab En sábado Como el gab En sábado Se ve y huele horrible Como el gab Como el gab En domingo Como Shakira Porque no se bañaba los domingos Así Y entonces Lo empezaron a minimizar Y cuestionado Por los reporteros Le preguntaron De donde su optimismo Si aquí estamos Y repito En estado de emergencia Le cuestionaron Los reporteros Que estaban presentes Así es La pregunta fue Presidente Lo siento mucho Pero estamos en emergencia Hay cada vez más armas Narcotráfico Y nada de transparencia No esperamos cifras alegres No nos diga Lo que nos corresponde La realidad Fustigó La periodista Enlistando además Una serie de problemáticas Que padece la región Enmarcada por destinos turísticos Estalla mundial O sea Esto Esto no es Pachuca Esto no es Pachuca Exacto Es que ahí es donde se nos va el pedo O sea Cancún no es Pachuca Eso no es Saltillo O sea Cancún tiene el vuelo Moscú Moscú Cancún O sea Viene gente De todo el mundo A visitarnos Y de repente Ay no Es que el sargazo Y se ve horrible Y la gente No se quiere meter Si llegas a Pachuca No hay pastas Pero viste que le dijeron Nosotros tenemos otros datos Exacto Y es que ahí se metieron Obviamente Amigos de provincia Si ustedes tienen algún comentario No Arroba Enrique Moreno No no Nosotros somos Yo soy de provincia Acuérdense Yo soy de las minorías De la provincia No soy como ustedes Que nacieron en el privilegio Del metro No señor Nosotros tenemos que luchar Contra el sargazo Barrio Colonia Centro Colonia Centro Tú que sabes que es un circuito Colonia Exacto Tú que vas a saber Tú que sabes que es un cholo Si no está Víctor Hernández aquí Pero bueno Entonces Ahí le va lo que dijeron Dijeron Es muy grave lo del sargazo No es leve Y tenemos Y tenemos que hacer Que algo suceda Arremetido del periodista Como le decía Oscar Cadena Si se están contaminando Las playas Y también tengo mucho pendiente Si se va a ayudar Que sea rápido Porque es un problema urgente Es un problema urgente Aunque diga Que es minoría Si es un problema Que afecta el turismo Que es un ingreso Que luego está diciendo Ay por qué no tengo dinero Para poder pagarle cosas Porque no hay turismo No y esas regiones Que dependen 100% del turismo No y aparte No y también hay un problema ambiental Porque el sargazo Hace que el oxígeno Y todo también Crece tu mismo Crece la economía Crece el dinero Para usted señor O sea póngase las pilas Pero bueno Sargazo de mi vidaza Es que sabes que Sargazo Pero bueno También vamos con otro chiste Que no pegó Y es que Vamos a hablar De la subasta del SAI Esta que le platicamos Decirle Oigan Tengo aquí La casa de un narcotraficante ¿La quiere? No señoras Límpenle las paredes Todavía tiene Todavía tiene los cachos ¿Por qué están huecas las paredes? Porque están rojos Y no en blanco Mire fíjese Y es que la subasta A martillo de inmuebles Incautados Principalmente Y tristemente Por actividades relacionadas Con el crimen organizado Solo logró recuperar El 33% del monto Del monto Perdón Del precio de salida Que había fijado El sistema de administración Y enajenación de bienes El SAE O como ahora le dicen El Instituto Rubin Hood Así es La semana pasada Ya les habíamos platicado Que se iba a armar Una subastita Ahora de bienes De 100 pesos Porque la de coches Funcionó mucho La de automotor La de avión Pero tampoco se vendió todo No, no se vendió todo Pero se vendió bastante Aquí se vendió Fíjate Aquí nada más se vendieron Solo 9 de los 27 Hasta un bochornoso ¿No? Un clásico Ahí se vendió Pero ese era de colección Pero no era de un arco Se vendió ¿Quién sabe? Bueno En una segunda edición De las pujas No confundir Con las tías de Giovanni Efectuadas En el centro cultural Los pinos En la primera Se ofertaron Únicamente vehículos Como les decíamos Apenas se lograron vender 9 de los 27 lotes Ubicados en 12 estados De la república Y fíjate que pujearon duro Sí, sí, sí Pero no se No se lograron vender Por estos lotes Únicamente se consiguieron 56.6 millones de pesos De los 168 8.4 millones Que fueron proyectados Inicialmente Por el organismo federal Es que aquí lo decíamos Sí, está medio peligroso Mire este bonito departamento En Polanco Donde hubo trata de personas ¿Lo quiere usted? Ya está casa embrujada Ajá, de esta sí O sea Nomás no remodele Oiga, porque hay una gallina muerta Ahí en el patio Una gallina negra Ahí en el patio Sin cabeza ¿Quién es Chapapizani? No, ya Mire, pese a los resultados El director del Instituto Para Devolver al Pueblo Lo Robado Lo repito No es broma El Instituto Para Devolverle al Pueblo Lo Robado Aseguró que es normal Que no se venda El total de los lotes Ofertados Y descartó que el rechazo Estos inmuebles Sea porque fueron incautados Por actividades Claro que fue por eso Claro que fue por eso Qué raro asbesto De ahí en la casa Claro que fue por eso ¿Quién quiere una casa maldita? Una casa con leyendas No, es que no Con el bajo astral Una casa en la casa Una casa donde en los rincones Se respira maldad Y otras cosas Donde los gatos Le maullan a las paredes Oye Donde las viejitas Voltean los ojos Hacia atrás Y caminan Dobladas De la espalda Nadie quiere una casa De esas Man No me No me veas a los ojos Maldita No me veas a los ojos Nadie quiere eso En su querido hogar No manches Nadie sabe de qué Está hablando Gabriel Pero amé este monólogo Con mucha suerte Güey Neta, neta Si obtienen una de esas casas Háganle una limpia Un deben Gab, eso no existe Yo lo digo porque me preocupa Que voy a remodelar la pared Tú tienes un tío Tú tienes un tío brujo ¿No, Gab? No, no, no Pero tengo Le hace la limpia con el huevo Este es ochimilco Obviamente Tiene un pariente que es brujo Limpia con el huevo Cuando me alcanza ¿Qué? Al precio del huevo Sí, cuando me alcanza Para comprarlo Porque luego ya voy Como por la cintura Empieza a doler el bolsillo Por no obtener este Oiga, y ya que estamos Hablando de Targuadas Vamos a hablar de algo Que nos relaciona con Noroña Y es que Lords y Ladies Ya podrán ser castigados En las Emics Este famoso Lord Este, esta palabra Lady Que usamos para referirnos A esas distinguidas Personalidades del Internet Que destacan por ser Estúpidas y babosas Por ser prepotentes La prepotencia Es lo que Lo que marca a todos Exactamente Bueno, desde hace algún tiempo Se han hecho virales Múltiples videos De estos Lords y Ladies Donde podemos Hemos podido ver Pues a personas Es lo que le digo Que actúan de forma Absurda Prepotente Estúpida Babosa Taruga Así es Presentar estos videos No era causal de nada O sea Vamos, tú podías ir Con las autoridades Lo hacías por quemarlos ¿No? Claro Por quemarlos Pero no Por quemarlos socialmente Pero no tenían ningún peso legal Ah, no O sea, si yo decía Mire, aquí está Lady Atolini Así es Lady Atolini Gritándole Bailando sin calzones Ajá Pero fíjate que ahora Estas actitudes Que han causado Revuelo Gracia Pena ajena E incluso indignación En redes sociales Ya podrán Comenzar a ser sancionadas En la Ciudad de México Con la nueva ley De cultura cívica Oye, lo aplaudo ¿Esto no? Así es Con solo presentar el video Ya podría Se abre un proceso legal Una falta administrativa Mira, si sucedió Se procedió Si sucedió Que la chocaron Si se viene procediendo Como se dice Si pasa a proceder Así es El presidente dijo Que el sargazo Eh, que dijeron Buavos Esta nueva ley Contempla que las fotografías Y videos donde se observen Faltas administrativas Sirvan como pruebas Ante el juez cívico De la Ciudad de México Si alguien daña Alguna propiedad Tira basura Agrega a otras personas Se pone a bailar En las 4T de Morena O comete alguna otra falta Como a Tolini Se le aplicarán Sanciones económicas Arrestos O imposición de trabajo Ley Noroña O ley a Tolini ¿Cómo te gusta que se llame? Ley Noroña La ley Noroña Sí, la más asco Para La más asquito Ah, para identificar Estas personas Sí, sí, que la bauticen Como la ley Noroña Estas basuras de personas Señora, pues usted queda bautizada Muchísimas gracias Por habernos escuchado Como siempre, ya sabe Mañana nos escuchamos En punto de la 1 de la tarde Y como siempre le decimos Joaquín Ahí te va El sargazo El sargazo Por supuesto Nos escuchamos mañana Adiós La radio de la república Con Chumel Torres Solo con AT&T Más recarga desde 100 pesos Y disfruta una hora diaria de YouTube Para ver tus videos favoritos Tu recarga Tu mundo AT&T Ya estamos de regreso Señora Bonita En el Facebook Live Y dice María Alejandra Márquez Gab, quédate fijo en la mesa Porfa Ustedes porque pueden ver Facebook Porque aquí ni el wifi tenemos Fíjense Sí, sí Hay mil 600 personas No las espantaste Ah, perdón No, por ejemplo Aquí hay gente como Sergio Gordon Dice que Kaiser me cae mal No te preocupes Sergio Yo también me caigo muy mal El sentimiento es mutuo Yo también me caigo de la fregada Se escucha el intro Tú me dices esto Si quieres lo bloqueamos Pregunta por el cholo No, jamás ¿Dónde está el cholo? ¿Se fue de vacaciones? El cholo sí Anda de vacaciones Yo lo quiero mucho El Sama aprendía a prender Este carbón Fíjate Mira Es que tenías de dónde escoger O Chumel Ajá, Chumel China O Víctor No, pero estuvo bien gracioso La de Víctor sí estuvo muy graciosa Ay, eso muy bien Sí me reí Y aparte estoy seguro Que lo está escuchando Víctor Claro que sí Ojalá tu hijo Pasó Oye, el Sama pasó el examen Ahí nos contaron Que va a pasar el examen Es el labrigón ya Que se ponga Que se venga a trabajar con nosotros ya Que venga a sustituir a su papá A trabajar ¿Por qué tiene que ser En medio de los tres Como líder del noticiero El misógino y clasista De Ricky Moreno Es exategenérico Dice Juan Antonio Guzmán Otero Que le caes muy bien Todo bien en casita Sí Todo bien en casita, amigo Sí Pues es que A ver Un abrazo A ver, idiota Si del viernes estuvo Osvaldo ¿Ves? Siempre hay idiotas en medio Exacto Sí, siempre O sea, el chiste Se está rotando Ahora también no es a huevo Oírnos Dice Pablo Eduardo Chumel, Fifi, Durden, Yucateco Y Víctor Chairo ¿Ves? Todos nos están ofendiendo Oigan, es lunes Es lunes, raja Relaja, raja, amigos No es a huevo, eh No es a huevo Oye, ay, Víctor Aparte se nos Se nos está criticando Que se nos fue el audio No, no se nos fue el audio Pero como no estás Ya hay patrocinadores Sí, fíjate Entonces como ya hay patrocinadores Tenemos patrocinador Tenemos patrocinador en radio Tenemos patrocinador en tele Es un patrocinador que solo va en tele Porque dijeron Ah, ¿No está el cholo? Pum, sí lo ayudamos El señor de las manos tatuadas Pum, ese no me identifica El expresidiario El expresidiario Ese, pum, no quiero ligar a mi marca Pum, millones de marcas Rosa Venus ya nos está patrocinando Exactamente Dice ¿Cómo puedo estar ¿Cómo pueden estar preguntando de Chumel Y tener insignia? Dice Andréa Mondragón Una muy buena pregunta Pero miren, no importa ¿Por qué? Que, ¿Por qué están preguntando por Chumel Y tienen insignia? O sea, como Ah, bueno Porque están acá a diario Y no se han dado cuenta ¿Ya, cuáles semanas? ¿Ya vamos 10 días aquí? Ya ¿Ya? ¿Dos semanitas completos? Ya, dos semanillas Sí, porque vino un lunes Oiga, muchísimas gracias por aguantarnos La verdad que sabemos usted Que usted Pues igual no es Chumel Sí Ya no, no, no tarda Chumel Pero señora Nosotros tenemos que O sea, no lo reclame a nosotros Reclámele a él en sus historias Que se fue tres Tres semanas No, tú déjelo Déjelo Va a llegar descansado Va a llegar de buenas Oiga, por cierto Va a llegar con todo el amor Y a dar la mejor noticia Próximo lunes Vamos a estar en la UVM de Querétaro En el Art Fest Vamos a estar ahí desde la una de la tarde El GAP y Osvaldo Van a estar desde el domingo Pues para que les invita No sabemos todavía Porque tenemos que ir a cubrir La marcha gay Entonces quién sabe Cómo acabemos de ese asunto No, ah, sí es cierto Y este sábado Es el gay parade Así es, tenemos que ir a cubrirlo Oye, yo sí quiero ir No, Dios nos agarre Vamos, vamos Pero tienes que ir de Joto Y así o no Puedes ir normal Yo a veces voy de Joto A veces Tú a veces Nada más a veces O sea, no es ese día Ves un hombre Y lo tienes que besar a huevo A veces ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú cuál es el chiste Ir al gay parade? Yo sí, güey Yo digo que por unidad Yo creo que sí hay que besar a unos señores Yo sí, pues qué ¿Qué tiene? ¿Qué viene? Nomás es lo de a jure Es el puro cascarón ¿Cómo está? Mucho gusto El chiste agarrar del pizarrín Mucho gusto Y los saludos Ya no pasa nada Dice Esa toda madre El Ricky Ricky Canallín de máquinas Sí, esa toda madre Sí, muchas gracias Pues mire Es lo que hay Dice Desaparece mi insignia Pues de nuevo otra vez No, se tarda en aparecer Cuando escribes Y luego Facebook El algoritmo Ve que eres tu fan Te las pone tarde Chumelon está Dice Chumelon está en China, amigos En China Ya no se hizo sin estas stories Porque hoy se fue a explorar No sé qué Pero estuvo bien bonito ¿Dónde estuvo? Sí Hoy sí Pero se ve como medio fake ¿No? Como tipo Universal Así como Como eres criticona Como el ride El ride de Jurassic Park ¿Cómo eres? O sea, este no es Estás insinuando Que está en el barrio chino Y que en un set Que le armaron Está ahí en los cafés De chinos De En el Kouloun En el de Shola y Clalpan Está ahí Bueno, señora Ya vámonos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos mañana En punto de la una de la tarde Ya sabe Pollo frito con papas Esta semana Si somos nosotros Esta semana Si se chinga No hay más Ni Víctor Esta semana No le gusta Se lo cambio, señora Ábron Muchísimas gracias Adiós Le voy a dar dos No dos, no dos Le voy a dar tres Le voy a dar tres conchas La radio de la república Con Chumel Torres